Refresco de quinoa o bebida de quinoa. La peronita exprés. Ingredientes. Primero voy a agarrar un poquito menos de media taza de quinoa. La voy a lavar muy bien y la voy a sangruchar acá en agua hirviendo. Y ahí voy a agarrar media taza de quinoa y también media taza de azúcar. Cuatro tazas de agua, dos manzanas criollas, un trozo de cáscara de piña, canela y tres clavitos de olor. Luego voy a poner acá las cuatro tazas de agua, las voy a hervir junto con la cáscara de piña, las dos manzanas criollas previamente peladas y sin corazón, la canela, los tres clavitos de olor, los voy a hervir unos 20 minutos. Luego voy a colar, voy a sacar todo, pero voy a dejar la manzana. Esta es la elección de la persona. Luego en una licuadora voy a poner la quinoa, el azúcar y poco a poco voy a poner lo que he hervido junto con la manzana. Si ustedes desean a la manzana le cuelan todo. La voy a licuar por unos minutos y aquí está mi refresco de quinoa. Hola amigos de YouTube, es Alagil. Ahora voy a probar este de acá que es refresco de quinoa. Está muy rico. La piña, la cáscara de piña y la manzana le da un saborcito muy rico. Si desean, ustedes pueden reducir la cantidad de quinoa o también pueden irle alina de chuño o si no, soya. Bueno, yo no lo he probado, pero ustedes también lo pueden hacer. Ya si es que lo hago en otro momento, subiré un video. Bueno amigos, espero que les haya gustado este refresco de quinoa. Conmigo será hasta la próxima y chao. ¡Gracias!